Arriba caballo moro, sácame de este arenal. Arriba caballo moro, sácame de este arenal. Ya me vienen persiguiendo los chicos de este lugar. Ya me vienen persiguiendo los chicos de este lugar. Andate, andate, mañana te alcanzaré, haciendo derrame y caballo, mañana te... Yo no sabía venir nunca, y este es la primera vez. Yo no sabía venir nunca, y este es la primera vez. Caramba que había sido lindo, voy a volver otra vez. Caramba que había sido lindo, voy a volver otra vez. Caramba que cantan lindo, como dulce caramelo. Caramba que cantan lindo, como dulce caramelo. a cantar esta ballista, de ya la monte caramelo. A cantar esta ballista, de ya la monte caramelo. y suuuu. Yo sé que pinto las uvas, y las vuelvo a despintar. Yo sé que pinto las uvas, y las vuelvo a despintar. De lo verde lo hago seco, de lo seco lo brotar. De lo verde lo hago seco, de lo seco lo brotar. Si sos quien pinta las uvas, y las vuelve a despintar. Si sos quien pinta las uvas, y las vuelve a despintar. El día que yo me muera, ya se me resucita. El día que yo me muera, ya se me resucita. Como dicen los casados, se ha acabado la alegría. Para mí nunca se acaba, más alegre cada día. Para mí nunca se acaba, más alegre cada día. Dame un jarrito de alhoja, que no estoy mejorando. Dame un jarrito de alhoja, que no estoy mejorando. Con el nimo licor sana, que se enferma tomando. Ahí está. Buena, buena. Llegando está el carnaval, por los cerros y quebrada. Llegando está el carnaval, por los cerros y quebrada. Trayendo está cantorita, y con la caja y su tornada. Trayendo está cantorita, y con la caja y su tornada. Ve, ve, jujujoi me coyeron, a la orilla voy saliendo, bebe jujujui me coyeron, a la orilla voy saliendo. Tengo, no quiero pagar, me gustes andarte viendo. Tengo, no quiero pagar, me gustes andarte viendo. Cantar me mandan señores, no estando para cantar Cantar me mandan señores, no estando para cantar Un corazón más rígido, más estando pa' llorar Un corazón más rígido, más estando pa' llorar La charlera de mi casa, hay una arriba y dos abajo La charlera de mi casa, hay una arriba y dos abajo O si mi chacha la hacerte, cuesta arriba y cuesta abajo O si mi chacha la hacerte, cuesta arriba y cuesta abajo Ayer salí de mi casa, diciendo volver mañana Ayer salí de mi casa, diciendo volver mañana Como soy mozo soltero, volveré de una semana Como soy mozo soltero, volveré de una semana Pobrecita mi cajita, me la habían hecho llorar Pobrecita mi cajita, me la habían hecho llorar Hacia sin prendas ajenas, ahora me lo hay llevar Hacia sin prendas ajenas, ahora me lo hay llevar Una botella de vino y otra botella de cerveza Si me paso más allá, será por mala cabeza Si me paso más allá, será por mala cabeza Así me gusta cantar, alegre con otro alegre Hoy canto hoy en esta rueda, mañana en la otra que viene 30 días trae yo el mes, 360 al año 30 días trae yo el mes, 360 al año Suficiente tiempo tengo para verme en desengaño Suficiente tiempo tengo para verme desengaño Caminito delgadito que nunca se acabará Caminito delgadito que nunca se acabará Solo la muerte pudiera, todo se terminará Solo la muerte pudiera, todo se terminará Alegre me estoy cantando, nada me estoy acordando Alegre me estoy cantando, nada me estoy acordando Los deberes de mi casa, todos me están olvidados Los deberes de mi casa, todos están olvidados Desde mi pago he venido en mi camioneta Yo no he venido solita, yo he venido con mi amor Yo no he venido solita, yo he venido con mi amor Cuatro hermanitas tenillas, de las cuatro no hay ninguna Cuatro hermanitas tenillas, de las cuatro no hay ninguna Todas se fueron volando como pérdice en el campo Todas se fueron volando como pérdice en el campo Si solterita me viera, no me volviera a casa Si solterita me viera, no me volviera a casa Estimaría mis ojos, no los hiciera llorar Estimaría mis ojos, no los hiciera llorar Desde Cacir he venido solamente por cantar Cruzando ríos crecidos, casi me he hecho llevar Cruzando ríos crecidos, casi me he hecho llevar Aquí está el pobre Ramírez y aquí está lo que lo han de hacer Aquí está el pobre Ramírez y aquí está quien lo han de hacer Aunque lo tiren al río, sobre la espuma hay volver Aunque lo tiren al río, sobre la espuma hay volver Arbolito de manzana con bollito de membrillo En la soja va mi nombre y en la rama mi apellido En la soja va mi nombre y en la rama mi apellido Así el amor de nosotros, blanquear como puya, puya Así el amor de nosotros, blanquear como puya, puya Atar un trapo en un palo y a empezar a meter buya Atar un trapo en un palo y a empezar a meter buya Arito tiene mi caja y arito tiene sedazo Arito tiene mi caja y arito tiene sedazo Golpeando toda la noche como no se hace pedazo Sale el sol, sale la luna, sale el lucero mayor Sale el sol, sale la luna, sale el lucero mayor Todos salen a mi contra, solo Dios sabe el favor Aquí estoy con mis amigos, hecho que nada me falta Aquí estoy con mis amigos, hecho que nada me falta No soy capaz de cambiarle ni con oro ni con plata Así han de haber cantar, clarito como yo canto Han de saber cantar, clarito como yo canto No han de saber hacer ruido como perdice en el campo Aguacero, pasajero, pasajero, no me mojes el sombrero A vos no te cuesta nada y a mí me cuesta dinero Eso Antes cuando era chiquita usaba yo escarapela Antes cuando era chiquita usaba yo escarapela Ahora que soy grandecita uso la caja y bandera Ahora que soy grandecita uso la caja y bandera Para que me casaría, que apuro yo hoy tendría Para que me casaría, que apuro yo hoy tendría El diablo me ha batido con su cola y porquería Vámonos compañeritos, vamos a defender bandera Vámonos compañeritos, vamos a defender bandera Que la sangre de los criollos no se derrambian de queda Que la sangre de los criollos no se derrambian de queda Alegre como nosotros, digo que no hay de haber Alegre como nosotros, digo que no hay de haber Aunque le echen al agua, sobre la espuma hay volver Aunque le echen al agua, sobre la espuma hay volver ¡Ay, ay, ay! grita la chancha ¿Cuándo va a salir la cría? Sale y el chancho le dice ¡Volva a tomar la pastilla! Sale y el chancho le dice Quisiera ser queridito como la chupita y coca Quisiera ser queridito como la chupita y coca De tus manos al bolsillo, del bolsillo y a tu boca De mis manos al bolsillo, del bolsillo y a tu boca Mucho me gustan tus ojos, pendiente estoy de tu boca Yo no soy apresurado, yo sé cuándo a mí me toca Yo no soy apresurado, yo no sé cuándo a mí me toca A mí me dieron consejo, que busque mujer casada A mí me dieron consejo, que busque mujer casada Que le pida a su marido, y a mí no me joda nada Que le pida a su marido, y a mí no me joda nada Ayer tarde estaba lejos, y ahora ya estoy aquí Ayer tarde estaba lejos, y ahora ya estoy aquí Mañana quién sabe a dónde, sólo Dios sabrá de mí Mañana quién sabe a dónde, sólo Dios sabrá de mí Mucho pica la pimienta, y así me pica el ají Mucho pica la pimienta, y así me pica el ají Pero mucho más me pica, y una moza que está aquí Pero mucho más me pica, y una moza que está aquí Dominguez es mi apellido, y aquí está el que lo han de hacer Aquí está y este dominguez, y aquí está y que lo han de hacer Aunque lo tiren al río, sobre la espuma y volver Aunque lo tiren al río, sobre la espuma y volver El río que está espumoso, seña que está por llover El río que está espumoso, seña que está por llover China que mira y se ríe, seña que está por querer China que mira y se ríe, seña que está por querer Soy nacido en Cochinuca, donde hay mucha puya, puya Soy nacido en Cochinuca, donde hay mucha puya, puya Ahora he venido a cantar con la gauchita Jiruya Ahora he venido a cantar con la gauchita Jiruya Este es el nuevo remate de la flor de puya, puya Este es el nuevo remate de la flor de puya, puya Una vida tengo aquí, otra vidita en Jiruya Una vida tengo aquí, otra vidita en Jiruya Quisiera verme cantando y en los paguitos de Jiruya Quisiera verme cantando y en los paguitos de Jiruya Quisiera que me lo digan y esta noche va a ser tuya Quisiera que me lo digan y esta noche va a ser tuya Cinco viditas tenía, de las cinco no hay ninguna Cinco viditas tenía, de las cinco no hay ninguna Todas se fueron volando como pato a la laguna Todas se fueron volando como pato a la laguna De gracia de la paloma la que ha muerto el alambrado De gracia de la paloma la que ha muerto el alambrado Todas se fueron volando como pato a la laguna Todas se fueron volando como pato a la laguna Todas se fueron volando como pato a la laguna Todas se fueron volando como pato a la laguna Todas se fueron volando como pato a la laguna Todas se fueron volando como pato a la laguna Todas se fueron volando como pato a la laguna Todas se fueron volando como pato a la laguna Todas se fueron volando como pato a la laguna Todas se fueron volando como pato a la laguna Gallanero, payasero, ya no el labo no te ayuda Boca de cala, carpacho, y oreja de alzar basura ¡Eso! Agárrate de mi poncho, no me dejes escapar Agárrate de mi poncho, no me dejes escapar Si no me gozas ahora, ¿cuándo me vas a gozar? Si no me gozas ahora, ¿cuándo me vas a gozar? ¡Eso! ¿Cuándo me vas a gozar? Una viudita lloraba la muerte de su marido Una viudita lloraba la muerte de su marido Bajo la cama tenía y al otro bien escondido Bajo la cama tenía y al otro bien escondido Con la viuda no me meto ni aunque estuviera machado Con la viuda no me meto ni aunque estuviera machado No quiero poner la mano donde ponía Gelfina No quiero poner la mano donde puso Gelfina Por una vaca he venido, por una casualidad Habían de llorar mis ojos sin tener necesidad Habían de llorar mis ojos sin tener necesidad Pobrecito mi caballón, pobrecito mi animal Día y noche muerde Breno, no tiene gusto cabal Día y noche muerde Breno, no tiene gusto cabal Si me gusta cantar como canta el telote Me gusta cantar como canta el telote Ya se cantan en mi pago lagunas de tesorer Ya se cantan en mi pago lagunas de tesorer Saca la mano pa' fuera que me quiero despedir Saca la mano pa' fuera que me quiero despedir Mis compañeras se han ido, yo también me quiero ir Mis compañeras se han ido, yo también me quiero ir Miren todo este gancho que no sabe ni ardeñar Miren todo este gancho que no sabe ni ardeñar Si el ternero no ha nacido, ¿qué lo tú quieres sacar? Si el ternero no ha nacido, ¿qué lo tú quieres sacar? Unos ojitos estoy viendo, por esos ojos me muero Unos ojitos estoy viendo, por esos ojos me muero Me han dicho que tienes dueño, y así con dueño la que Me han dicho que tienes dueño, y así con dueño la que El gallo canta a la, el gallo canta a la amanecer Ellos porque saben, ven yo canto por aprender Que viva la tradición Que viva la tradición, que hermoso ¿Usted también va a cantar una coplita? A ver, le vamos a prestar el sombrerito a ella Para que también cante la copla A ver, le vamos a poner el ponchito para que parezca mucho más bonita A ver, me va a cantar una coplita Solita vivo en el campo Solita con una flor De noche me alumbra La luz de día Me alumbra para el sol De los valles soy señores De allá de las altas cumbres Aquí me encuentro cantando Y para no perder las costumbres Aquí me encuentro cantando Y para no perder las costumbres A ver, y usted también es de los valles Ay, guaputa carnaval Te voy a cantarte y bailar Ay, guaputa carnaval Te voy a cantarte y bailar Ahorita cuando me vayas Contentote de dejar Yo soy igual que el quebracho Y cuando más viejo es mejor Yo soy igual que el quebracho Y cuando más viejo es mejor La cáscara va cayendo hoy Pero queda el corazón La cáscara va cayendo hoy Pero queda el corazón Yo soy quien pinto las uvas Y las vuelvo a despintar Yo soy quien pinto las uvas Y las vuelvo a despintar Al árbol verde lo seco Y al seco lo hago brotar Al árbol verde lo seco Y al seco lo hago brotar Ya me voy aborbojando Como se aborbuja el trigo Voy a dejar de ser joven Venga la vejez conmigo Voy a dejar de ser joven Venga la vejez conmigo Yo soy ese toro negro Largo, morrudo y petiso Yo soy ese toro negro Largo, morrudo y petiso Yo soy de la buena sangre Mi tata ha sido un mestizo Yo soy de la buena sangre Mi tata ha sido un mestizo Estas horas vengo a verte Porque de día no puedo Estas horas vengo a verte Porque de día no puedo Ya sabes que soy cautiva Y a todas horas no puedo Ya sabes que soy cautiva Y a todas horas no puedo Ayer salí de mi casa Diciendo volver mañana Ayer salí de mi casa Diciendo volver mañana Como soy moza soltera Volveré de una semana Mi garganta no es de palo Ni hechura de un carpintero Mi garganta no es de palo Ni hechura de un carpintero Si quieren que se lo canten Deme en un trago primero Si quieren que se lo canten Deme en un trago primero En esta rueda cantando Y una cosa hay observado En esta rueda cantando Y una cosa hay observado Que mi prima aquí presente Y una copla se ha cantado Que mi prima aquí presente Y una copla se ha cantado Esta caja Mi vidita Báilamelo mi tonada Cántamelo mi vidita Báilamelo mi tonada Si no me lo cantas ahora Dirás que no valgo nada Si no me lo cantas ahora Dirás que no valgo nada En la falda de aquel cerro Baja rodando mi suegra En la falda de aquel cerro Baja mis regras rodando No la agarren, no la atajen Déjalo que se hagan bien No la agarren, no la atajen Déjalo que se hagan bien Oiga señor comisario Yo me vengo a quejar Todas las mujeres tienen No me lo quieren prestar Todas las mujeres tienen No me lo quieren prestar Todas las mujeres tienen No me lo quieren prestar Todas las mujeres tienen No me lo quieren prestar Yo no sé por qué me esquina Ese peludo animal Yo no sé por qué me esquina Ese peludo animal Eso es lo que habías querido Y eso es lo que no has de ver Eso es lo que habías querido Y eso es lo que no has de ver Antes yo a vos te quería Y ahora lo quiero Antes yo a vos te quería Y ahora lo quiero Antes cuando era chiquito Chiquito, chiquito y pijotero Yo soy como el terotero Chiquitito y pijotero Cuando me agarra la noche Me meto en cualquier agujero Cuando me agarra la noche Me meto en cualquier agujero De vicio te has alabado Que yo te lave los platos De vicio te has alabado Que yo te lave los platos Eso es lo que no has de ver Muchacho de malos tratos Eso es lo que no has de ver Muchacho de malos tratos Pobrecita la vidita Nunca me sabía celar Pobrecita la vidita Nunca me sabía celar Cuando me veía con otra Me sabía felicitar Cuando me veía con otra Me sabía felicitar Vamos pa'l pago vidita Carne barata Vamos pa'l pago vidita Y allá la carne barata Cinco costillas por cinco Las nalgas van de yapa Cinco costillas por cinco Las nalgas van de yapa Esta cajita que tocó Tiene boca y sabe hablar Esta cajita que tocó Tiene boca y sabe hablar Solo le faltan los ojos Para ponerse a llorar Solo le faltan los ojos Para ponerse a llorar Siga la huella Siga la huella Siga la huella Callando Siga la huella Huellando Siga la challa Callando También te diga calla Que no se vaya Llorando Aquí está Que no se vaya Que no se vaya Que no se vaya Que no se vaya Llorando Cuando me paro Me paro Cuando me siento Me siento Cuando me paro Me paro Cuando me siento Me siento Yo he venido A divertirme Y no a calentar El asiento Hoy me he venido A divertirme Y no a calentar El asiento Cuando encillo Mi caballo Y estoy en lazo Al cinchero Cuando encillo Mi caballo Y estoy en lazo Al cinchero Saco las vacas Al campo Los terneros Al chiquero Saco las vacas Al campo Los terneros Al chiquero Señora dueña De casa Présteme Su galería Señora dueña De casa Présteme Su galería Quiero cantar Esta noche Mañana Todito El día Quiero cantar Esta noche Mañana Todito El día A que me he hecho La tarde Y a que me he anochecer A que me he hecho La tarde Y a que me he anochecer Solo mi corazón Sabe Donde ha de permanecer Solo mi corazón Sabe Donde ha de permanecer Así cantar la llaveña Pa' no volver a cantar Así cantar la llaveña Pa' no volver a cantar Se ha de cantar Cuatro coplas Se ha de mandar a mudar Se ha de cantar Cuatro coplas Se ha de mandar a mudar Los cabellos de Marcela No se lavan con jabón Se lavan con limón verde Sangre de mi corazón ¿Está bien? Me encantó la copla Muy lindo Lástima que ya estoy vieja Ya no va a poder gozar Lástima que ya estoy vieja Ya no va a poder gozar Voy a tomar sangre y toro Pa' volverme a remozar Voy a tomar sangre y toro Pa' volverme a remozar La chalera de mi caja Y una arriba yo trabajo La chalera de mi caja Y una arriba yo trabajo Así me trata la suerte Cuesta arriba y cuesta abajo Ayer, hoy día, mañana que tiene Una sola palomita Donde quiera se mantiene Una sola palomita Donde quiera se mantiene No se han de ser como yo No anda a hacer caso a la suerte No se han de ser como yo No anda a hacer caso a la suerte Ella se va cuando quiere Vuelve cuando se divierte Ella se va cuando quiere Vuelve cuando se divierte ¿Quién ha dicho que me muerta O cuando perdida hay andar? De la pérdida que estaba Mi ciencito voy a llegar Cuando llego a este salón No se ya quien saluda Cuando llego a este salón No se ya quien saluda Saludar al dueño de casa Al dueño de este lugar Saludar al dueño de casa Carnavalcito dijeron Vela y vela y carnaval Carnavalcito dijeron Vela y vela y carnaval Ahora aún no hay que hacer nada Solo es cantar y bailar Ahí estamos No hay que hacer nada Solo es cantar y bailar Y a cantar un poquito Otro momentito más Esta fecha que me vaya No volvería jamás Esta fecha que me vaya No volvería jamás Por una vez que he venido Por una casualidad Por una vez que he venido Por una casualidad Vengo a hacer llorar mis ojos Sin tener necesidad Vengo a hacer llorar mis ojos Sin tener necesidad En el aro de mi caja Traigo una letra sellada En el aro de mi caja Traigo una letra sellada Para llevar la vidita Traigo una mula ensillada Voy a cantar un poquito Hoy otro momentito más Esta fecha que me vaya Ya no iré volver jamás Y visando a Candrejío Gana me da de llorar Con celo que se me queda Mañana voy a llegar Candrejeña soy señore Yo no voy a decir que no Candrejeña soy señore Yo no voy a decir que no En la copa, mi sombrero Traigo la federación Con su permiso señore Va a cantar un laqueaqueño Con su permiso señore Va a cantar un laqueaqueño Soy de esta linda provincia Departamento llaveño Con su permiso señore Voy a cantar mi copita Aunque no se buena copla Soy de buena voluntad Aunque no se buena copla Soy de buena voluntad Mañana soy señore En la provincia En la provincia Hay mareña Soy señore De la provincia De los cerros que parece Y entre medio vivo yo De los cerros que parece Y entre medio vivo yo Quisiera verme cantando Quisiera verme cantando Y en el salto del huacán Quisiera verme cantando Y en el salto del huacán Enterradito de arena Sin poderme levantar Enterradito de arena Sin poderme levantar Mose talere insido Alere vieja y morir Mose talere insido Alere vieja y morir Cuando ego sona la caja Me amanezco sin dormir Cuando ego sona la caja Me amanezco sin dormir Bueno, muchas gracias ¿Para cuándo es este? ¿Para cuándo es este? Estamos en vivo para FM Popular La radio más escuchada De todo el norte argentino Muchas gracias Estamos acá Quería dar un mensaje para ustedes Que no hay que sacar Diablo adelantado Que están adelantando todas partes Por eso el mundo está como tal está ¿Quién es culpable? Nuestra autoridad De permitir que saquen diablo Antes de tiempo Antes era sagrado La diablada No salía hasta el día de ese entierro Porque hay que respetar Las cuatro estaciones del año No puedo cambiar invierno con verano Entonces La gente que se ponga fuerte Que no saquen diablo antes Por eso aparecen estas enfermedades Aparece tantos crisis Guerra va a volver vuelta La guerra para nosotros Por uno vamos a pagar Todos Hay inundaciones Todos lados ¿Por qué? Porque tocamos diablo Antes del tiempo Nosotros tenemos que guardar Nuestra cultura Enseñar Para que ellos aprendan Que sigan nuestra cultura No somos mexicanos Hagan cuanto ellos quieran Pero cuando llega el tiempo Que respeten tiempo Que respeten naturaleza Que lindo se ve los pinos Entre medio la montaña Más lindo se ve tus ojos Entre medio la pestaña Más lindo se ve los pinos Más lindo se ve tus ojos Entre medio la pestaña Que culpa Tienen mis padres Que yo nací en Calavera Que culpa Tienen mis padres Que yo nací en Calavera La culpa la tengo yo De juntarme con cualquiera De juntarme con cualquiera La culpa la tengo yo De juntarme con cualquiera Estamos para FM Popular Para Delfín Benicio A ver que coplita Vamos a cantar Yo no sé que voy a hacer Con esta gente dormida Yo no sé que voy a hacer Con esta gente dormida Tirada por los rincones Coloreando como hormiga Tirada por los rincones Coloreando como hormiga Esta casa me ha gustado Del cimiento a la tiguera Esta casa me ha gustado Del cimiento a la tiguera No soy capaz de salir Ni la puerta para afuera No soy capaz de salir Ni la puerta para afuera A que media echó la tarde Y a que media anochecer A que me he hecho la tarde A que media anochecer Solo mi corazón sabe Donde me permanecer Hace me gusta cantar Alere con otro alere Alere con otro alere Hace me gusta cantar Alere con otro alere Esta noche en esta rueda Mañana en la otra que viene Y el tarde estaba lejos Ahora ya estoy aquí Mañana quien sabe a dónde Solo Dios sabrá de mí Su permiso señores Sin su rueda cantaré Sin su rueda cantaré No sé qué No sé qué tienen mis penos Que no me quieren dejar No sé qué tienen mis penos Que no me quieren dejar Ayer me despediré Y hoy me vuelven a alcanzar Si supiera que cantando Ni algún alivio tuviera Si supiera Si supiera que cantando Ni algún alivio tuviera De la noche a la mañana Cantando me amaneciera Yo soy de Santo Domingo De aquellos bellos rincones Yo soy de Santo Domingo De aquellos bellos rincones Dónde cantan las calandrias Dónde vuelan los halcones Dónde cantan las calandrias Dónde vuelan los halcones De mi pago hoy he venido Solamente por cantar De mi pago hoy he venido Solamente por cantar Pasando ríos crecidos Casi me he hecho llevar Pasando ríos crecidos Casi me he hecho llevar Así soy cuando yo quiero Cuando yo quiero así soy Así soy cuando yo quiero Cuando yo quiero así soy De las penas me retiro Y a la diversión me voy En las penas me retiro Y a la diversión me voy Yo soy de Santo Domingo De los corazones Parece que no se cansa De romper los corazones Huella y huellita Huella sin cesar Huella y huellita Huella sin cesar Abrace esa rueda Vuelvanse a cerrar Abrace esa rueda Vuelvanse a cerrar Vuelvanse a cerrar En las dos seis señores Yo no niego mi nación En la copa mi sombrero Traigo la federación En la copa mi sombrero Traigo la federación Con su permiso señores En sus ruedas cantaré Marcela y si me lo como Con su permiso señores En sus ruedas cantaré Aunque soy media morena Tal vez no le mancharé Aunque soy media morena Tal vez no lo mancharé Aquí estoy con la Marcela Y he hecho que nada me falta Aquí estoy con la Marcela Y he hecho que nada me falta No soy capaz de sacarle Huerta para fue Yo no sé que no más tengo Que no me puedo acordar Las coplas junto conmigo Yo sin poderlos cantar Las coplas junto conmigo Yo sin poderlos cantar Yo no sé que no más tengo Y no me puedo acordar Las coplas junto conmigo Yo sin poderlos cantar Apenita el soy Fernández Esto que te estamos Dame la mano hermanita No me la des con rigor Dame la mano hermanita No me la des con rigor Yo te lo voy a dar la mía Con cinco anillos de amor Y ya no me la des cong onde Gracias.